Tengo aquí un ángel poderoso, la llamada de un duende, fantasía completa yo tengo para ti. Ver las terras galaxias, la luna de morada, la luna de la morada y su risa sin fin de todo lo que brilla, de todo lo que ilumina, de todo lo que brilla yo tengo para ti. La luna de morada Mierda Si corre el silencio en la llama de tu beso en la llama de tu beso a ti, Si corre el silencio en la llama de tu beso a ti, Si corre el silencio en la llama de tu beso a ti, Que me lleva despacio a ti. ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Vamos!